cuando quieras bro que está buscando ah vale perdona no lo sabía está buscando o vale vale tranquilo a ver a ver a ver a ver a la hostia al habla para saber lo que te quiero decir madre mía madre mía madre mía ay no tengo ningún problema tiene contra que semiprofesionales pero utilizan doble mando tío hay mucho lag eso sí también es verdad de eso en nada maniga majo maniga aquí no se marca como si se ve se ve que no se marca no 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 molestes no molestes con tu segundo mando de mierda a mi madre que como marque con esa hay mi madre que como marque hay mi madre que como marque con esa dejo de jugar quita coño marca ya eso sin querer tío me he puesto tan tenso ya es que ya me he puesto tan tenso tío quita coño quita coño no molestes bro ponte en posición ponte en posición de bar es que me quedaba cinco de cinco de cinco de batería iba a decir sabas no me lo creo no me lo creo no me lo tengo que creer a las malas dale tú bro dale ya para quitarlo hombre pobrecita la gente no que no se le han creído ni ellos sabe que han tenido que dejar un poquito la remetición el público enloquece y no hay nadie en las gradas que se puede ver a través de mi pantalla lo que pasa es que no me lleva ni asistencia siquiera sabe si creo que le he dado pero quieres están llamando a la caballería vamos no quieres caballería quieres caballería toma caballería mierda a la taca bigotaking bigotaking es el rookie este no es muy rookie o eso yo sigo siendo un novato de mierda hijo de puta déjame marcar lo tenía lo tenía mírame míralo míralo mírame ese no el rojo no yo mira detrás de ti calla cazadores un pequeño apunte si os está gustando este vídeo me encantaría que le dierais el like pero vamos a ir a una parte bastante importante hemos llegado a la suma de 400 cazadores así que si queréis podéis hacerme un montón de preguntas para responderlo en un especial 400 que ya me acuerdo yo que dije que no lo iba a celebrar pero bueno ahí estamos ya somos 400 hay que celebrarlo a lo grande y espero que os esté gustando esta edición y hay un poquito un poquito un poquito de vídeo en esta edición así que bueno os dejo con el vídeo que os parece venga hasta luego que bueno eres bro que buena eres bro verbos for the win verbos vocabulario español estoy tanto tiempo en alemania que ya se me olvidado pero esa era mía también era mía era mía venga bro te la voy a dejar por pena no es que hayas fallado he fallado queriendo exactamente no os compliquéis mucho la vida he fallado queriendo he querido simplemente que marcar a ellas vale ves yo es que soy muy buena gente y le dejo los goles a mi hermano entonces no es que falle a ver yo en realidad soy un jugador profesional pero hay que enseñar a los novatos a jugar aunque le es nivel 30 y yo nivel 19 pero vosotros me vais entendiendo que le deis al enemigo que le deis a alguien joder a ver que le deis al balón no a mi porque conmigo es abicemao tuya no estaba muy mal posicionado para darle las cosas como son yo estaba muy mal posicionado no 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 todo esto se trata de de un juego de malabarismos entre coches vale para los que no lo entiendan y claro no vayamos a rayar aquí a la gente no puede ser no puede ser que lo vuelvas a hacer no puede ser que lo vuelva a hacer no puede ser que lo vuelva a hacer tío en serio sois malísimos mira que nos ha tocado ante una partida y a esto hay que decirlo bro nos ha tocado ante una partida con gente que nos ha reventado el culo pero tío venga una bro tío bro tío esas cosas no se me hacen eso no se le hace a un amigo espérate voy a volver a vuelva y te voy a reventar la cabeza a ti y a tu coche sobre todo a tu coche o sea le voy a rayar la rueda ole mi huevo le voy a rayar ¿para qué? ¿para qué lo voy a hacer? ¿del niño? oye claro por supuesto él tiene que marcar más porque si no después se pone a llorar es que por eso le dejo también marcar porque si no después se pone a llorar HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH